A pesar de haber arrancado esta jornada en alza, la Bolsa de Tokio revirtió su tendencia y finalmente cerró con pérdidas, al igual que ayer, aunque de una forma mucho más moderada. En Nikkei cayó un 2,3% y se ubicó en el nivel mínimo desde octubre de 2014. En el continente europeo, los principales índices bursátiles presentan signos de recuperación y operan todos con cifras verdes en torno a un 2%. En tanto, en la capital, la Bolsa de Comercio de Santiago registra una leve variación positiva. Por otro lado, el dólar abrió esta mañana con un leve retroceso frente al peso chileno respecto al cierre de ayer en los 710,80 pesos comprador y 711,10 pesos vendedor. Esto debido a la recuperación de las bolsas europeas, lo que ha debilitado a la divisa estadounidense y a pesar del deterioro que experimenta el cobre, el commodity en lo que va de la mañana ha caído un 0,7% en la Bolsa de Metales de Londres. Además, le recordamos que estamos atentos al anuncio que dará Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, sobre política monetaria, ya que sus declaraciones podrían generar un fuerte movimiento de divisas. Esa es la información por el momento. Muchas gracias. 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 Gracias.